El Departamento de Justicia puede revisar nuevamente casi 100 documentos clasificados recuperados por el FBI en Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump en Florida, el pasado agosto. Documentos que ampliamente involucrarían la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto gracias a la decisión de una corte federal de apelaciones que dejó de lado elementos clave de una orden de una juez federal de Florida, que había impedido al departamento investigar si Trump retuvo ilegalmente documentos de defensa nacional y obstruyó los repetidos esfuerzos para recuperarlos. El gobierno de Estados Unidos argumenta que el tribunal distrital probablemente se equivocó al ejecutar su jurisdicción para prohibir el uso de los registros clasificados por parte de Estados Unidos en una investigación penal y exigir que Estados Unidos presente los documentos clasificados marcados a un perito para su revisión. Estamos de acuerdo. El fallo de apelación permitirá que el perito conocido como inspector especial revise la mayoría de los 11.000 documentos incautados en Mar-a-Lago y permitirá a los fiscales acceso sin restricciones al lote más pequeño de registros clasificados. Durante una entrevista con Fox News, Trump hizo la afirmación extraordinaria, no respaldada por prácticas anteriores o precedentes legales, de que él tenía derecho a desclasificar documentos sin pedir nada a nadie si así lo deseaba. Si eres el presidente de Estados Unidos, puedes desclasificar simplemente diciendo que está desclasificado, incluso pensando en ello. Puede haber un proceso, pero no tiene por qué ser así. Eres el presidente, tú tomas esa decisión. Así que cuando lo envías, se desclasifica. Desclasifique todo. El tribunal de apelaciones falló pocas horas después de que la fiscal general de Nueva York demandara a Trump y tres de sus hijos, luego de realizar una investigación civil por separado sobre lo que ella describió como prácticas comerciales fraudulentas por mil millones de dólares. Otro frente legal de Trump es la investigación legislativa sobre el asalto al Capitolio. El comité que investiga los eventos del 6 de enero de 2021 anunció que retomará a sus audiencias la semana próxima. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington. Gracias. Gracias. Gracias.